Para los socios de la Cooperativa de Créditos y Servicios Cuba Socialista, en el Consejo Popular Positos Palmar de Marianao, la mañana de este domingo fue de intensa actividad. Cooperativa que tiene un compromiso social muy grande en este barrio, que además es un barrio en transformación. La cooperativa además está haciendo algunos estudios para ahorrar fertilizantes, etc. También lo que produce lo comparte aquí en el vecindario, tiene un consultorio de familia, escuelas a las cuales aportan. También la cooperativa atiende 12 círculos, atiende 9 escuelas, atiende un materno y tiene una tarea muy importante. Nosotros atendemos 8 embarazadas con 4 niños con problemas de nutrición. Aquí tenemos también recogida de materia prima, tenemos donaciones voluntarias de sangre también que se están ejerciendo y para los capitalinos tiene que entrañarle un compromiso y este 27 esperando el 28 también tiene que generarse un movimiento de masa amplio. Movilizaciones similares tienen lugar en todo el país por el advenimiento del décimo congreso de los CDR y el 63 aniversario de la organización, un evento que desde ahora se considera histórico por el momento en que se realizará. Adaptar la organización a estos tiempos en que vivimos, que vamos a cumplir 63 años y fueron creados una Cuba diferente a la de hoy, y un mundo diferente al de hoy y no existían las redes sociales por ponerte un ejemplo y por lo tanto a nivel de base se ha estado debatiendo cómo podemos fortalecer los CDR, cómo podemos cumplir nuestra misión fundamental que sigue y seguirá siendo la defensa de la revolución de nuestro barrio y comunidad, pero cómo se defiende la revolución hoy en pleno siglo XXI, en el año 2023, que puede que no sea exactamente igual a como se hacía en 1960. Y de eso se trata, nos proponemos también rejuvenecer un poco la organización, estamos muy orgullosos de las personas que han dedicado toda su vida al trabajo en los CDR, que ya son viejitos y es una experiencia a la cual tenemos que nutrirnos, pero también necesitamos sangre joven y por lo tanto una de nuestras proyecciones de trabajo es incorporar a jóvenes que se ha venido haciendo, afortunadamente tenemos muy buenos ejemplos de jóvenes que han asumido responsabilidad en sus CDR, desde su cuadra y también en otros niveles de dirección. Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.